Hola y feliz verano. Mi nombre es Enrique Rivera, gerente de Mountain West Bank en Ampa, saludándoles de nuevo para recordarles que seguimos ofreciendo servicio legendario en Mountain West Bank para ayudarles con todas sus necesidades financieras. Tenemos cuentas de cheques totalmente gratis para uso personal y de negocios. También contamos con una variedad de préstamos. Recuerde que también tenemos regalos gratis al abrir una cuenta de cheques o si ya es cliente, al referir a alguien, ambos reciben un regalo. Ahora, ¿por qué Mountain West Bank? Habiendo tantas opciones, bueno, aparte de todas las cuentas gratis y préstamos que ofrecemos, como siempre para Mountain West Bank, el progreso de la comunidad es muy importante. Y es por eso que todos los empleados seguimos sirviendo a la comunidad como voluntarios en diferentes organizaciones y apoyamos a varios eventos durante todo el año en todas las ciudades. Los invito a que vengan a visitarnos a cualquiera de nuestras sucursales de Mountain West Bank. Gracias, Mountain West Bank, Member FDIC, EcoHousing Lender.